¿Pero cómo trabaja el señor Zetama? ¿A que eso puede ser? ¿Qué eso va a pasar? Sí, sí, él no hace ejercicio. El yo camino de la... De la cámara... De las elecciones, papá, así tiene que caminar las elecciones. Y así estamos, eso tiene casi medio paracho. Yo voy a cambiar... La real yo no tenía nacas en mi casa, pero parte del trabajo, es parte del trabajo. Ahí estamos hoy aquí en el Consejo Municipal, donde se ha reelegido el señor Ricky Dominguez como presidente. No, pero le estamos preguntando porque esa muchacha es que corrió plata. Carlito, Carlito, olvídame. Y oye... ¡Qué bárbaro! Así que vamos a ver todo lo que ha pasado aquí en el Consejo Municipal. Con cámara de Gabriel, porque... Oye, a Chete lo dieron sin carro, qué feo. Que vamos a ver lo que ha pasado aquí en el Consejo Municipal. Donde dice que corrió plata. Y yo no estuve. No ha dado chance hoy para escuchar nada. Señor vicepresidente, ¿cómo está usted? ¿Usted, honorable? Bien, bien, gracias a Dios. Y fregándole la paciencia a Ricky, de esta campaña siempre lo hago. Es que sopa, Ricky, que es de tu vida, brother. Venía rato, ¿ya tú todavía sigues pinchando teléfono? Viene la descentralización, viene el billete, viene la alegría. Por eso es que Ricky no se quería bajar. Está como mimito, que sopa. El billete va a llegar, pero es para la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Que haya gordito lindo. El billete va a llegar, pero es para la comunidad. ¡Eso es mentira! La gente de Alcalde Díaz dice, venga por acá honorable, buena corbata. Eso sí, a clase de corbata. Usted es el equilibrio, usted es el gallo solitario, porque el único representante es Molirena, oye. Este es el gallo de oro. ¿Qué pasa? Pancho trata bien al señor, hombre, por Dios. ¿Y si Pancho lo dice? ¡Pancho lo cumple! Pancho, cuéntenos algo. Dice ahí un boching por ahí, porque estamos nosotros venimos aquí a meterse y sañadura. Esto, dice que el diputado de allá quiere controlar todas las pegas y los tiene ustedes pisados. ¿Qué está pasando, honorable? Estamos nombrando toda la regional norte y entonces algunos pues le deben favorcitos a él. Pero bueno, sabemos de que él va a comprender de que nosotros también estamos autoridades y que tenemos un espacio que se nos debe respetar. Señor Barría, honorable, por favor, hombre, no sea así con la gente. Dice que son todos los representantes. Hasta Panamanista también están peleados, güey. Sí, así definitivamente que los cuatro representantes estamos un poquito molestos, pero bueno, el diálogo es lo más importante y echar hacia adelante, nada. ¿Qué pasa, Barría? Respeta a la gente, hombre, también que él manta solo contra el mundo, pero no es así. Estoy con mi amigo el representante del corregimiento. Vaya, esa es la postulota de porrique. Mira la intriga, este sí son intriguoso. Hubo billete, presidente. Bueno, la verdad es que yo no tuve en esa conversación. Refócale el maletín. Ahí está, ahí está el maletín. No puede ser. Ahí va la payola compadre. Se vendieron varios PRD, ¿qué pasó? No, hombre, eso no existe este lugar. No hubo plata, si hay plata chotea, mi hermano, yo estoy limpio. Yo estoy más limpio que tú. Eso es mentira. Dice, a mí me contaron, dice que varios PRD se vendieron, de mi glorioso partido. Señor presidente, bueno, le deseamos mucha suerte. Usted es mi brother, acuérdese de los pobres. Y cuando vayan a soldar billetes chotes, me lo voto bien.